Saludos buenas, en esta ocasión nos encontramos en la escuela Mauricio Varga, recordándole a ustedes que en días pasados aquí penetraron uno desaprensivo y robaron. Aquí tenemos a su director, quien nos va a hablar con relación a esto, fue apresado a una persona, ¿qué ha pasado? Buen día para todos y todas, gracias por darle seguimiento a este caso y todo lo que ocurre aquí en este centro educativo. Efectivamente, el viernes pasado la policía preventiva nos informó la detención de una persona que estaba vinculada al robo que se perpetuó aquí en el centro educativo. Entonces, inmediatamente nosotros acudimos a la fiscalía a modificar la denuncia y a solicitar que se continúe con la investigación de este importante caso. ¿Es cierto que ese joven fue liberado? Sí, la información que tengo es que se cumplieron los plazos correspondientes antes de que la policía sometiera la orden de arresto y fue liberado. Pero entiendo que la orden de arresto está activa y en los próximos días él deberá ser apresado. Profesor, por entonces me imagino que como apresaron a este joven, ¿fue recuperado todo lo que se robó aquí? En el día de ayer estuvimos allá en el DICRIN y observamos que había parte de la mercancía robada. Entiendo que como parte de la investigación, la policía dará con el paradero de la mercancía total que fue sustraída en este centro educativo. ¿Cuánto es más o menos de lo que usted pudo ver? No, un mínimo, mínimo. Vi algunas medias, algunos zapatos, pero para que ustedes tengan una idea, se sustrajeron 15 cajas conteniendo zapatos, como tú señalaste la vez anterior que tú viniste, uniformes, pantalones. Entonces estamos hablando de más de 100, 150 kits, juegos completos. Y en el DICRIN yo observé que no hay más de 5 o 10. Ay, Dios mío. ¿Y qué ha pasado entonces con los estudiantes? Es que esos estudiantes lamentablemente no han sido beneficiados con eso, están asistiendo conforme a sus posibilidades. Y quiero informar que como parte de mi responsabilidad, notifiqué y solicité a Lina Villa la reposición de esos uniformes. Estamos a la espera de que nos los entreguen y con gusto entonces seguiremos con el proceso de entrega. Bueno, ya ustedes estuvieron escuchando. Y ya para finalizar, vemos que a este director lo encontramos sudado en el patio. ¿De qué? ¿De la escuela? ¿Qué está haciendo en este momento? Estamos haciendo la labor de mantenimiento. El personal que se encargaba de eso fue desvinculado y no podemos esperar los procesos. Tenemos que tratar de acondicionar la escuela para que siempre se mantenga bella. Entonces usted está afajado. Claro que sí, tenemos la máquina y estamos chapeando y acondicionando el entorno. ¿Cuál es su nombre? Wellington Gómez. Wellington, muchas gracias. Es una persona, un funcionario que así es que se necesita que se trabaje en los centros educativos, en las instituciones públicas, sudado, trabajando, en el tetero, eso como decimos nosotros. Carlos, porque no hay que esperar que nombren a uno. Hay que trabajar ahora y para eso él siente que es su labor. Carlos en la cámara, yo soy Antonio López. Gracias por estar con nosotros.